en estos momentos con nuestro amigo, nuestro amigo Fidel Esquivel, el ingeniero Fidel Esquivel, colaborador de Sin Línea MX, a quien me da mucho gusto saludar en este lunes. Fidel, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy muy buenas tardes, yo estoy muy contento de poder participar nuevamente contigo en tu programa, y poder hablar para todos los usuarios de tu censura. Oye, traen una exclusiva que es bomba, y creo que es importantísima, porque es una exclusiva sobre el caso de Israel Vallarta, un hombre que se ha aventado más de catorce años en prisión, por culpa del montaje de Loret de Mola, por culpa de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, por cierto, hay que estar al pendiente de su audiencia en Nueva York, el caso de Genaro, de Luis Cárdenas Palomino, hoy prófugo de la justicia, en fin, cuéntanos, mi querido Fidel. Sí, claro que sí, Vicente, mira, el pasado sábado 3 de octubre, o sea, hace dos días, publicamos en nuestro canal de YouTube de Silvina MX, una entrevista con Emanuel Stills, ella es una periodista belga que escribió el libro, que se llama El teatro del engaño, Cacés, Vallarta, historia de un montaje. En la entrevista ella confirma lo que yo te había comentado en la participación anterior, de la reunión anterior, y que se resume muy bien en el monólogo, perdón, en el prólogo, que viene en la parte de atrás del libro. Este libro, Vicente, es imperdible, yo invito a tu auditorio que vayan al canal de Silvina y busquen esa entrevista, que de verdad está buenísima. Te voy a leer un poquito del prólogo. No es un secuestrador, tampoco hay una banda, todo fue un montaje. Mira, aquí te menciona, te voy a leer una parte del final, el caso sigue vigente y demuestra cómo en México prevalece una pared de justicia que usa seres humanos y tritura vidas. Eso hicieron estos desgraciados del PRIAM, Vicente. Trituraron vidas, no les importó nada, no les importó declarar una guerra contra el narco, que en realidad formaron parte del narco y que tuvo unas consecuencias pues catastróficas para cientos de miles de mexicanos. Mira, en la entrevista yo le pregunto a Manuel decirte cómo puede ser posible el juicio que la opinión pública hicimos, ¿sí? Gracias al montaje mediático que se le fabricó a Israel Vallarta, cómo fue posible que ese juicio haya sido tan contundente, tan enérgico, y tan catastrófico para toda la familia Vallarta, aun cuando en febrero del dos mil seis, esto es Vicente, dos meses después, salió a la luz pública que todo había sido montaje por la periodista Denise Merker y su colaboradora Yuli García. Voy a hacer un breve resumen del caso Vallarta, ¿no? O o o Highlights, puntos a resaltar. Vallarta lleva catorce años preso, casi quince porque los va a cumplir en diciembre, ¿qué falta, ¿no? Preso sin sentencia, está en prisión preventiva sin sentencia Vicente, ¿sí? Hubo un hubo un montaje policial ideado a partir de agosto, septiembre, o sea, meses antes del montaje mediático. Nosotros hablamos de dos montajes. Y y y luego hubo un hubo un montaje, primero un policial, luego un mediático, luego un judicial, cuyos efectos observamos hasta el día de hoy y e Israel Vallarta sigue preso. La supuesta investigación y que hizo la AFI es fabricada posteriormente para sostener lo que se mostró en la televisión el nueve de diciembre. Se fabricó una banda de secuestradores, imagínate, de diciembre del dos mil cinco a el dos mil nueve, era una banda de secuestradores de dos, dos personas, ¿no? Y se le llamó eh los zodiacos. Las víctimas nunca pudieron explicar cómo fue su liberación real, las respuestas víctimas, ¿no? Florencia y Israel Vallarta fueron detenidos el ocho de diciembre del dos mil cinco al mediodía, un día antes del montaje mediático, cuando circulaban en su coche cerca del domicilio de de Vallarta, se sacar por Tocilejo, en 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 el sur de la Ciudad de México. Son llevados a la sierra, torturados, y presentados el nueve en el montaje mediático. Frente a la cámara de telemisa, escucha, ¿no? Hablando de Luis Ternas, Palomino, quien tiene una 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 orden de aprehensión reciente. Frente a las cámaras de Televisa, Luis Ternas Palomino, el colaborador más cercano de Genaro García Luna, entonces director de la AFI, le tuerce el cuello a Vallarta para que se declare secuestrador. Él se niega y le vuelva a o sea, aumenta la la tortura. Ahí vimos, Vicente, tortura del Estado mexicano en cadena nacional difundida por las principales de televisoras de del país. Yo le pregunto a a a Emanuel Stills, ¿por qué Israel Vallarta? Y ella da unas revelaciones grandísimas. Todo se debía a un problema entre particulares. El hermano de de Florencia Cés, que se llama Benjamín, Benjamín Cés, tenía negocios con una persona muy poderosa, Vicente. Esta persona tenía empresas que se dedican a a la seguridad. Y esta persona, en la entrevista, la periodista menciona el nombre. Le pide a Genaro García Luna que hicieran la la prensión de Israel Vallarta y le fabricaron los delitos. Y lo que hizo Genaro García Luna fue montar un show, o sea, aparte a parte de de la fabricación de 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 culpa, por Israel Vallarta, que está demostrado que él es inocente. Hicieron un show mediático, todo eso porque tenían todo el poder, podían hacer lo que quieran, triturar vida y salirse con la suya. Y todavía Calderón anda diciendo este que él no sabía y y anda buscando su partido. Así es el cinismo de ese señor. Bueno, en la entrevista hablamos de David Orozco, quien es otra persona que incriminaron. A esta persona era este de 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 Guanajuato, se dedicaba a los pianguis, sí, lo agarraron, lo torturan, amenazan con matar a su esposa, y él la cruza a Israel Vallarta. David Orozco muere en prisión, sin haber conseguido justicia para su caso. La familia dice que producto de la tortura que que recibió. La entrevista a Vicente es muy buena, es muy fluida, se aportan muchos datos al caso, el libro es imperdible y está muy bien escrito. Actualmente no se consigue este libro, el teatro del engaño, que hace es Vallarta, que es un mensaje, y un montaje. No se consiguen las librerías, están agotados. En breve, la periodista Emanuel Steele nos comentará en qué librería de la Ciudad de México se pueden conseguir un número determinado de ejemplares, ¿sí? Y también se van a vender en línea. En línea en X tiene ejemplares para obsequiados al público de nuestro canal de YouTube, Twitter y Facebook, las bases de las dinámicas para obtener un ejemplar de este imperdible libro, están en la entrevista de Emanuel Steele que se publicó en el canal de YouTube de Sin Línea MX el sábado 3 de octubre. Y esa es mi formación. Pues, qué interesante oportunidad para informarnos y para también tener acceso a este libro. Mi querido Fidel, se llama Sin Línea MX el canal de YouTube, así como en las diferentes plataformas para que la gente vea la entrevista, para que lea tus participaciones, tus análisis y las de otros compañeros, ¿correcto? Sí, así es, estamos invitando, mira, tenemos muy buenos contenidos, un comentario que se repite es de que por qué tenemos tan pocas vistas, ¿no? Este, por ejemplo, esta entrevista lleva dos mil ochocientas vistas, entonces le queremos pedir a tu público consentidor que vaya a nuestro canal, se suscriba si le parece bien, ¿sí? Y si quiere participar en estas dinámicas, por ejemplo, para YouTube, hay que mandar un correo a contacto arroba sin línea MX, ahí están las bases en 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 ese video, ¿sí? En el 3 de octubre, y también hay una dinámica para Twitter, que la la familia, la esposa de Israel Vallarta nos envió unos libros para protegear, y nos pide que por favor usemos el hashtag Israel Vallarta Libre Ya, y también estamos manejando un hashtag que es Gato, pregunta a Emanuel Steele, por si alguien quiere preguntarle, para una futura entrevista, escoger las preguntas más interesantes del público. Pues estamos al pendiente, Fidel, y me da mucho gusto que se estén haciendo estas entrevistas, que se esté generando este contenido desde una trinchera independiente como Siline MX, enhorabuena, y quedemos al pendiente para más información. Sí, mira, dame un minuto, me gustaría decir algo que dijo Emanuel, el caso Israel Vallarta no es solo contra Israel Vallarta, es contra toda la sociedad mexicana. Nosotros no podemos tolerar que esté en prisión alguien que le fabricaron pruebas porque podría ser cualquiera de nosotros, entonces eso nos atañe a todos, no solamente a él, Vicente, y muchas gracias. Definitivamente, te mando un abrazo, Fidel, saludos a todos en Siline MX. Un abrazo también para ti, para todo su maravilloso equipo. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias.